Hablamos ahora de fútbol de la Copa Sudamericana y de River, Juan. Sí, aparte qué partido, ¿no? Se avecina, ya tienen antecedentes internacionales en el caso de la Copa Libertadores de 2008 con aquel gran golpe que dio Ramón Díaz cuando era entrenador de San Lorenzo de Almagro en el mismísimo Estadio Monumental. Nadie podrá olvidarse la hazaña de ese día y hoy se vuelven a ver las caras primero en el nuevo gasómetro para este choque de ahí de vuelta pero por la Copa Sudamericana con este Ramón Díaz tan particular. ¿Qué pasa con Teo Gutiérrez? Yo creo que más allá de la situación de Teo Gutiérrez y de Mora en particular hay varias cosas que ya empiezan a no gustarle a Ramón Díaz. Esto está muy claro, estuvimos presentes en la conferencia de prensa del martes pasado donde se lo vio realmente enojado y él dijo no, enojado no estoy, a veces me caliento por algunas cosas. Y bueno, creo que esto tiene que ver y apunta directamente a la cabeza de la dirigencia de River, a Pasarela y a Diego Turnes que llevaron a cabo lo que fueron las gestiones con el Cruz Azul de México para tener a Teófilo Gutiérrez. Esto tiene que ver también con la evaluación de que no llegaron los jugadores y los resultados empiezan a no aparecer. Empates, derrotas. River tenía pensado otro panorama. En realidad Ramón Díaz tenía pensado que River la iba a rendir mucho mejor y empieza la Copa Sudamericana que es el salto de calidad, si se quiere, para este equipo que formó Ramón Díaz en la pretemporada. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que también una muestra más del desconformismo de Ramón Díaz tiene que ver con esta secuencia de tuit que ya terminaron en conferencia de prensa y que continuaron con estos tuit que Ramón Díaz da la formación del equipo involucrando a Teófilo Gutiérrez y a Rodrigo Mora como dándole una señal. Claro, está a los dirigentes diciendo tengo necesariamente que contar con estos jugadores que River ya ha contratado, se supone desde la dirigencia. Esta tardanza en el pago que no permite que el transfer sea enviado por el Cruz Azul evidentemente ha enojado a Ramón Díaz y es lógico porque cuando no aparecen los resultados las alternativas no están dentro de tu plantel. Lease, Giovane y Simeone que son delanteros, que son muy jóvenes, 18, 19 años, no pueden ser la solución de un River. Son de excelente calidad, pero hoy no están para salvar a un equipo como River. Para colmo, bueno, justo veíamos al Chino Luna y uno se acuerda de que el Chino Luna terminó muy bien en River y se tuvo que ir a Rosario Central prácticamente cuando empezaba el campeonato, el jueves anterior a que comience el campeonato aquí en la Argentina. Así que me da la sensación que en el análisis uno entiende a Ramón Díaz. Además, para todo lo que pretende River, recordamos que River es un grande que viene de una situación desgraciada y que necesita revertir esto con buenos resultados si viene la Copa Sudamericana que era una chance para Ramón Díaz y también el torneo local. Pero si no llegan las soluciones nos vamos a tener que bancar a un Ramón Díaz en esta tesitura. Juan, ¿y hubo mucho tuiteo? Sí, bueno, esa es buena. El tuit hoy es la herramienta más importante y Ramón Díaz cuando generalmente termina las conferencias de prensa, en la conferencia de prensa del martes ya dejó abierta la puerta a la polémica para con los dirigentes. Bueno, ha continuado porque dijo, por este club yo doy la vida, digo por si alguno no lo tiene claro, en clara relación a dirigentes que pueden sentirse mal por estas declaraciones de Ramón Díaz. El otro tuit que tiene que ver con la presión hacia los dirigentes es confirmando la presencia de Rodrigo Mora en la formación de esta noche y a Teófilo Gutiérrez. Así que me parece que este capítulo con Ramón Díaz conociendo al riojano recién empieza. Gracias, Juan.